La historia de mi propia vida como padre. La historia me va a juzgar y la verdad, ya a estas alturas me importa muy poco. Y si les hablo de historia en un lugar tan anónimo y tan vacío como este, les quiero compartir algo. Gracias a Fernando Galaviz de Berino, nosotros ya pasamos a la historia. Yo ya no necesito ir a la televisión a impresionarlos. Gracias a Fernando, él edita hace cuatro años un libro llamado Mundos Remotos y Cielos Infinitos, que engloba la obra de 40 autores de ciencia ficción locales. Y cuando él me convoca, cosa que hablábamos el día de ayer aquí, pues yo pensaba, yo siempre he pensado bien de sus proyectos, lo quiero muchísimo, lo admiro terriblemente, pero la verdad pensaba que se encontraba en la frecuencia del resto de las personas. Yo pensé, va a editar una revista, qué bueno, le voy a mandar unos cuentos. Pero cuando vi que era un libro, que era un libro tan maravilloso que tenía entre sus páginas a gente a la que yo le enseñé a escribir, y gente que me enseñó a escribir a mí, que eran mis héroes. Fue una sensación que hasta el día de hoy me ahoga la garganta, tener el libro en las manos y ver cómo ocurrió todo eso. Y ese libro publica una cronología de los hitos o de la historia de la ciencia ficción local, y gracias a la visión de Fernando, se marca como algo importante o relevante para la ciencia ficción de Nuevo León, que en el 84, el licenciado Horacio Álvaro Ortiz, comunicador local, una leyenda local, me descubrió en mi casa, hizo un reportaje, y gracias a ese reportaje comenzó una vida que me llevó a Cronos, y que nuevamente en el libro que ha registrado el 14 de febrero del 97, como el nacimiento de Cronos, como algo relevante para la ciencia ficción local. Así que, repito, yo me puedo morir ahorita y gracias a Fernando, y no gracias a ningún funcionario. Le agradezco a Eva Trujillo porque es una... Antes que funcionaria, es una mujer brillantísima y una persona que conocía en este círculo vital de estar aprendiendo del talento de todos, y la admiro muchísimo, y me da mucho gusto que nos reconozca desde su posición como funcionaria, pero la verdad, yo no le tengo mucho respeto a las instituciones, le tengo mucho respeto a las personas, al valor de las personas. Y para cerrar esto, quizás haya un momento para poder interactuar y para poder comentar con amenidad con Alfonso y con Fernando. Lo que están viendo, terminó en que renté por mis medios, porque ningún organizador jamás me ha dicho desde hace 20 años, cuando abrió Cronos, eran más respetuosas las instituciones y los museos me decían, voy a exhibir lo tuyo y te mando un camión y todo eso. Ahora no, ahora me dicen, hazle como puedas. Entonces renté un flete y no me di que el fletero era alcohólico y anoche hubo un accidente, del cual mi novia está golpeada, casi perdimos la vida y se perdió todo lo que ven ahí, salvo lo que ven aquí en la mesa. Todo mi trabajo con el que traté de rescatar Cronos para este 20 aniversario, se volvió nada. Y aquí estamos, aquí estamos, la prueba más patente de lo que les he dicho, a lo largo de esto, que podría ser un rollo nada más, una conferencia anónima más, que vivir y que olvidar. Quizás por lo que les hice la convocatoria y les pedí que estuvieran aquí para grabar una fotografía en un momento histórico, es porque yo no sé si tenga ganas el día de mañana de retomar con el mismo brío lo que he estado haciendo por 20 años. Me da un mensaje muy tenebroso el hecho de que todo se pierda en un parpadeo, sobre todo porque Cronos, por la misma falta de atención de la gente, de la sociedad civil, de los medios, por los bloqueos, por lo que ustedes quieran, Cronos se había asfixiado y a veces llegó a un punto en el que habíamos tenido un adeudo tremendo y la sociedad, mis amigos, empezaron a mandar dinero y empezaron a apoyar. Y el primero de marzo de este año se salvó el local. Y se suponía que con este nuevo comienzo en la convención y con el día de hoy íbamos a empezar el año 20 con el pie derecho. Y créanme, para mí empezar con el pie derecho no es venir a decirles Uy, laméntense de mí, estoy muy triste. Yo me levanté, me bañé, preparé mis robots y vine a hablar con ustedes y a celebrar el hecho de que Dios o a quien ustedes respeten me ha permitido tener la fortaleza de levantarme cada vez que mi vida se ha convertido en cenizas. No sé si tenga esa capacidad de repetirlo muchas veces más, pero por lo pronto hoy sucedió. Y si quieren, una de las lecciones que yo doy cada sábado es que no importa qué número de veces hagas las cosas y creas ser bueno nunca vas a ser tan bueno como para no intentarlo una vez más como si fueras un principiante.